Esmeralda Rosemena, comisionada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, subrayó la necesidad de incluir a los niños en todos los proyectos democráticos de los estados de la región. Esa, dijo, es la única forma de garantizar una sólida cultura de protección de derechos humanos. Pero en esta caracterización de la situación jurídica de los niños, todavía nos cuesta a la sociedad adulta reconocerles como sujetos titulares de los derechos que por su especial condición de personas en desarrollo, en un proceso de crecimiento evolutivo, esa condición demanda de una protección especial, reforzada y especializada de sus derechos. En forma en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la comisionada, que es también relatora especial sobre los derechos de la niñez, subrayó las brechas normativas en los estados de la región para proteger a la infancia. Hemos identificado una brecha, y yo creo que si hacemos un examen de conciencia, todos vamos a estar de acuerdo con esta premisa. Una brecha entre lo que la ley dice, el marco legal y la realidad en la que viven muchos niños, niños, niñas y adolescentes, en todos los países de nuestra región. Y la responsabilidad desde nuestra relatoría y de la comisión, nos obliga a hacer una evaluación de la vigencia y la efectividad de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Cuestionó la distancia que existe entre la apariencia de la articulación institucional y la efectividad en la protección de derechos de niñas y niños. Canal Judicial, Mario López Peña.